La denuncia que se va a presentar hoy es por la violencia de género que ha sufrido la licenciada. A través de diversos medios de redes sociales se han difundido 10 imágenes y 14 videos en clara alusión a desprestigiar su campaña política como candidata a la alcaldía de Temisco. Tenemos las pruebas, tenemos testigos, tenemos medios digitales a través de los cuales corroboraremos los hechos contra las personas que hoy vamos a denunciar. Y esto en virtud de que se ha intentado degradar a través de estas imágenes y videos la candidatura de la licenciada Luisa tal y como se detalla en la denuncia y que se presentará ante el Ministerio Público correspondiente.